La basura contamina el ambiente si se la tira en lo que se conoce como basurales a cielo abierto. Junta moscas, atrae el mal olor e intoxica el suelo y el agua. En Argentina, cada persona genera un kilo de basura por día. Si calculamos que somos casi 39 millones de personas, generamos por año alrededor de 39.000 toneladas de basura. La mayoría es tirada en basurales y generada en las grandes ciudades. ¿Te imaginas lo que eso le hace a nuestro medio ambiente?